La Administración Municipal con el apoyo de la Policía realizan operativos durante esta Semana Santa para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de las empresas de turismo de aventura, sancionando con el cierre del establecimiento a los que estén infringiendo la ley. Frente al espacio público, obviamente que se están adelantando operativos de si hay botes o demás elementos que correspondan al desarrollo de las operaciones de turismo, pues la Policía en conjunto con las unidades de espacio público de la Administración realizarán los operativos pertinentes frente a la ocupación del espacio público por esos elementos y los invito a todos los empresarios a que guarden las medidas, mantengan todos sus implementos, bajo buen recaudo en los estacionamientos como parqueaderos de eso para que no tengan problemas con la Policía y con las unidades de espacio público. Estos controles se continuarán realizando en el transcurso de la semana, igualmente respecto a los vendedores ambulantes se pretende evitar esas actividades sobre todo de aquellas personas que llegan de otros municipios y no cumplen con los permisos que despide la Administración Municipal. Con el aval y con el apoyo del comandante del Departamento de Policía, el Coronel Escobar, se coordinó para que se realicen unos operativos frente al espacio público en esta época de Semana Santa. Habida cuenta pues que en otras ocasiones hay afluencia masiva de vendedores del área metropolitana y de otras ciudades y queremos invitarlos a que no hagan en esta oportunidad esa afluencia para desempeñar esas actividades de ocupación de espacio público, de ventas ambulantes. Habida cuenta pues que contamos con una herramienta nueva que es la ley 1801 del 2016 que nos permite proceder a restablecer el espacio público y eso es lo que queremos en las ciudades de San Gil como capital turística poder brindar los espacios pertinentes. Gracias. 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 Gracias.